Hey Whatapix gente, ¿cómo están? Noticia de última hora, el evento de la peluca de Kefla regresó pero estará disponible solamente durante 12 horas, a las 12 de la noche de hoy habrá acabado el evento por lo que deben aprovechar cuanto antes, la forma de conseguirla según esta información es conseguir una puntuación de 15 mil de daño en la raid de Broly, no sé si sea por una partida o se acumule pero ahí está la información, video super corto pero tendría que dar esta noticia cuanto antes, sin más espero les haya servido, soy Rascali y nos vemos a la próxima.